Yo le bendiga hermano, le garantizo que no vamos a estar más de hora y media Deja decirle que el Señor tiene un sentido de humor Para prepararme para un mensaje coge mucho Primero los nervios Y sé que tengo que estudiar bastante para traer la palabra de Dios Y por unas cuantas semanas estoy estudiando y escribiendo, estudiando y escribiendo Y anoche mientras estoy sentado leyendo mis notas El Señor me cambia el mensaje Eso es un sentido de humor Tú crees que tú vas a hablar lo que tú quieres hablar Pero yo tengo algo diferente Teníamos El título de mensaje era espectador o seguidor Y yo iba a traerle el mensaje De la perspectiva de la gente Que la multitud de que estaban viendo a Jesús central Y él me dice, habla del burro Habla del burro Dice, no pero la multitud de que estaban gritando Sana, aquí viene el rey Habla del burro Y yo digo, ¿cómo voy a traer un mensaje de un burro? Pero fíjense que eso Algo tan insignificante Está memorizado en la Biblia Eternamente Un burro Trae a nuestro rey A Jerusalén ¿Y por qué un burro? Nosotros sabemos que los burros son tercos Y más Un burro Que no está ¿Cómo se dice? Broken Quebrantado Yo no sé si ustedes ven el rodeo Pero cuando uno se siente en un caballo O un torro Que nunca ha tenido una carga encima Empieza a patalear Y empieza a brincar Pero son instintos que tienen Para protegerse En la superficie Hay tres razones Por las cuales Jesús escoge un burrito Primeramente era el cumplimiento De la profecía en Zacarías 9-9 Segundamente En tiempos antiguos bíblicos Un líder montaba en un caballo Si venía en guerra Pero montaba un burro Para significar que venía en paz Y en tercer lugar Jesús usa un burro Para conectar con la gente común Como tú y yo Pero si buscamos un poquito Más profundo todavía Encontramos otras razones El burro estaba disponible Listo para ser utilizado Jesús sabía que el pollino Estaba allí Y envió a sus discípulos Al lugar exacto Donde lo iban a encontrar Ustedes no están aquí Por coincidencia Y cuando los dueños del animal Se les dijo Que el maestro Tenía necesidad de un burro No protestaron Imagínate que alguien Te venga a ti Te quiero coger el carro prestado Y quizás en dos o tres días Te lo traigo Tengo que hacer una dirigencia Uno va a pelear Uno va a decir que no Aquí Él sabía ya Que los discípulos Iban a venir A hacer una pregunta Media rara ¿Verdad? Queremos coger El prestado El burro y su pollino Se lo devolvemos después No pelearon El burro estaba disponible Y el señor sabía Que no iba a haber protesta El burro fue sumiso Los caballos Las mulas Los burros Tienen que ser Rotros Quebrantados Y entrenados Para ser montados Tienen que aprender A aceptar la carga De un jinete Para responder A su dirección Y orientación Este burrito salvaje Nunca había sido montado Nunca se había sentado Alguien en su espalda Pero cuando los discípulos Lo trajeron a Jesús Y ponen sus vestidos En su espalda Como silla de montar Fue sumiso No existe el registro En la Biblia O en la escritura Que el burrito Protestó Resistió O se rebeló Él no podía saber Lo que estaba sucediendo O lo que le esperaba Un momento estaba Tranquilamente Atado Mirando quizás A la casa De donde De los dueños Y vienen dos extraños Lo agarran Lo arrastran Y se lo llevan No protestó Fue sumiso A veces nosotros Queremos saber El fin de la historia Antes de meternos a largo Queremos ver la luz Al fin del túnel Para saber si es Mejor ir por ahí O no Queremos saber A veces nos ponemos Tan orgullosos Que queremos pedirle A Dios No pero dime A donde me vas a mandar Antes de yo ir O si no Que busca otro Pero Pedro advierte En primera de Pedro Cinco y cinco Cinco y seis Dios se opone A los orgullosos Pero da gracia A los humildes Así que humíllense Ante el gran poder De Dios Y a su debido tiempo Él los levantará Con honor Cuando no Dios nos llama A hacer algo No hay que preocuparse No hay que avergonzarse No tienen que tener temor Que alguien lo vaya Malinterpretar O incluso rechazarlo Mi verso bíblico Favorito Es en Proverbios Tres, cinco y seis Que dice Confía en el Señor Con todo tu corazón No dependas De tu propio entendimiento Busca Su voluntad Y en todo lo que hagas Y Él mostrará Cuál camino tomar Si Él te llama Confía Que Él te va a llevar Hasta el fin A veces tenemos que seguir Hasta ciego Sabiendo que Dios Está con nosotros Fue disponible Fue sumiso Y el burrito No tuvo miedo Imaginas Un tiempo más difícil Y temible Que lo que Experimentó Este burrito Ser mortado Por primera vez No tenía preparación No tenía Entrenamiento Es arrebatado De su madre Por extraños Otro extraño Se sienta En la espalda Como su primera Carga A través De callejones Sargostos Esa experiencia Sería Para excitar Cualquier animal Y hacerlos Nerviosos Y asustados Pero el burrito No pateaba Como animal salvaje No intentó Escaparse Solo siguió Adelante Llevando a Jesús Donde Él Tenía que ir Y yo me imagino El Señor Sobándole la cabeza Al animal Diciéndole No tengas miedo No temas Estoy contigo Y en las circunstancias Más confusas Con las multitudes Alrededor El burrito Se mantuvo Tranquilo Él solo Siguió Haciendo Lo que estaba Supuesto hacer Ir A donde estaba Supuesto ir Todo Porque Jesús Iba con él Hermanos Yo no sé Cómo Dios trabaja A veces Pastora Alex Nos dio palabra Que nos sometéramos A Dios Tenemos que ser Sumiso Y pedir El favor De Dios En nuestras vidas No es coincidencia Que estos dos mensajes Conectaron Dios tiene razón Para todos Y si escucha Atentamente Con los oídos De tu imaginación Creo que puedes Escuchar la voz De ese burrito Está diciendo Si Dios Me puede usar A mí Él puede usarte A ti También Nadie Es demasiado Pequeño O insignificante Para tener Un lugar En el servicio De Dios Solo tienes Que estar Disponible Sumiso Y llevar Y llevar Una vida Abierta Una mente Abierta Para lo que El Señor Tiene para ti Él nunca Te va a dirigir Mal No tienes Que tener Miedo Cuando el Señor Te llama Así como Hizo con el burrito Su presencia Su tacto Calmará Tus temores Y te mantendrá En sus caminos No importa Lo que suceda A tu alrededor Tal vez Usted no ha hecho Algo grande Y significante En tu vida Quizás Estás sentado En el asiento De la iglesia Como espectador Pero tu vida Puede ser diferente Si estás Disponible Si estás Sumiso Si estás Sin miedo Y dispuesto A seguir Quien sabe Que el Señor Puede hacer contigo Para impactar Esta iglesia Esta comunidad O hasta Esta nación Después de todo Ustedes son más Importante Que un burrito Y la primera vez Que él fue montado Llevó al rey Decide hoy Si vas a ser Espectador Sentado ahí O va a ser Sumiso Y abierto A lo que el Señor Tiene para ustedes Hermanos Vamos a inclinar Nuestros rostros No fue Coincidencia Que él Usó un burrito No fue No fue No fue No fue Que los mismos Que estaban Gritando Osana Al unos cuantos días Iban a Gritar Crucifícale Eso es Eso es El plan Perfecto De Dios Y si no Sucede Esas cosas Así Como Dios Las puso A caminar No tendríamos El salvador Sentado en un humilde burrito Entrando a Jerusalén Sabiendo que él Iba a ser Sacrificado A la otra Semana Él también Fue sumiso A la voluntad De Dios ¿Qué quieres Hacer con tu vida? ¿Quieres ser Sumiso a Dios? ¿Quieres Tener un corazón Abierto Una mente Abierta Para ver Lo que el Señor Tiene Para ti? Solamente Tienes que decir Úsame Señor Y él te alcanza Ahí Donde tú Estás Alcanzó A un burrito Atado Al frente De su casa Te alcanza A ti Ahí Donde Estás Sentado Y él Puede Hacer Grandes Cosas Contigo Tú no Necesitas Un doctorado Para enseñar Una clase De niños No Necesitas Ser Poeta Y tener Forma Con palabras Para traer Palabras De aliento A alguien Que está Adolorido Alguien Que está Con Una pesadura Encima Solamente Tienes que decirle Te amo Y estoy orando Por ti Eso no es ciencia El Señor Te puede usar De cualquier manera De la misma manera Que usó El burrito Te puede usar A ti Señor Delante Delante De ti Venimos En esta Tarde Dándote Gracias Señor Por este Servicio Gracias Señor Por cambiar Los planes Gracias Señor Por revelarte De una manera Especial Aquí En esta Mañana Sabemos Sabemos Que en esta Semana Conmemoramos Señor La Semana Santa Pero para Nosotros Debe de ser Un estilo De vida Siempre Siempre Pensando 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 En lo Que tú Tienes Para Nosotros Sometiéndonos A tu Voluntad Señor Pido Que nos Uses Señor Pido Señor Que estemos Disponible Para Para Ti Señor Te damos Gracias En esta Tarde Por Todo Lo Que se Hizo Señor Gracias Señor Por Los Cánticos Señor Gracias Por Tu Espíritu Santo Y Su Mover Libre Aquí Señor Gracias Señor Por Todos Los Que Vinieron Aquí En Una Cita Señor Contigo Te Damos Gracias Señor Y Aunque Nos Despedimos De Aquí De Este Lugar Nunca Nos Despedimos De Tu Presencia Permite Señor Que Tú Estés Señor En El Centro De Nuestras Vidas Señor En Todo Lo Que Hagamos Señor Te Damos Gracias Por Esto En Tu Duce En Amén